En esta guía aprenderá a cómo ver el reporte de horas adicionales. Bajo la pestaña de nómina, seleccione el menú de reportes y seleccione asistencia. Haga clic en la opción horas adicionales. Haga clic en el icono Start Date. Haga clic en la celda 2. Haga clic en el icono End Date. Haga clic en la celda 20. Haga clic en el botón Preview. Aparece en pantalla el reporte de horas adicionales durante el periodo seleccionado para todos los empleados. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Export to the Selected Format. Haga clic en el elemento de la lista Adobe PDF File. Haga clic en el enlace Export. Aparece en pantalla el reporte en formato PDF. Felicidades, ha completado la guía para ver reportes de horas adicionales de los empleados asignados. Aparece en pantalla el reporte de horas adicionales de los empleados asignados. Aparece en pantalla el reporte de horas adicionales de los empleados asignados. Aparece en pantalla el reporte de horas adicionales de los empleados asignados. Gracias.